Una tarde nublada de marzo, para el norte me fui de bracerón A mi novia la dejé en mi vida, porque me iba a cazar mareos Y por eso me fui de mi tierra, a buscar el grosor dinero Tú me gira mi madre querida, me ha abrazado y llorando me dijo Vuelve pronto, hijito de mi alma Tú bien sabes que te necesito, esa novia que deja perdida No merece de fiel sacrificio, ocho veces tuve por el norte Trabajando contra la entusiasmo La ilusión que llegaba en el alma, que mi novia me estaba esperando Con el pecho y los brazos abiertos, pa' llevarla a la iglesia de blanco Con el pecho y los brazos abiertos, pa' llevarla a la iglesia de blanco Y ahora, alegres de mi amor, que mi novia me duele Si te necesito, con el pecho y los brazos abiertos, pa' llevarla a la iglesia de blanco Y ahora, alegres de ti Que si te necesito, te de